Julián, como que tenían un trato para que la engatusara y para separarla de ti. Yo sabía, yo sabía que ese detective era un chanta, un farsante. Cálmate, no te arrebates, por favor. ¿Y Julián le pagó? ¿Le pagó para eso? No, no sé, no me dijo eso, la Javiera no sé. Los desgraciados pagarán antes por la carta. ¡Los voy a moler a palo! Director, buenas tardes. Vi una pena recibir su llamado. Toma asiento de griseño. Gracias. Seré lo más escueto posible contigo. Dígame, señor. Soy todo oído. He tomado la decisión de trasladarte a nuestras oficinas de Bisbiri, en la provincia de Parinacota. Director, ¿cómo le fue con Briseño? Rechazó el cargo en Bisbiri, como suponías. Bueno, habrá que poner a otro en su lugar, entonces. Creo que lo cruente es darlo de baja por desacato. Es lo que corresponde. Sabes que Rubén llegó hace un ratito y se encerró en la sala de reuniones. Y la verdad es que no se veía nada bien. ¿Julián? ¿Qué querés ahora, Julián? Quiero saber si es verdad que Valentina y esa mujer, esa criminal, son hermanas. Resulta que Mariana nací. Descubrió nuestro secretito. ¿Cuál secretito? ¿Cómo cuál secretito? El túnel. Yo decidí. Que era hora de que Mariana lo supiera. Lo que pasa es que la lana no nos había contado que ella ya es parte del plan también. ¿Verdad? Es verdad. Nacil es parte de la operación de Sahwe. Mira qué bueno. Qué bueno que los encuentro los dos. Martín. Di algo, por favor. Yo... habría puesto las manos al fuego por ti. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué confiaste en ese detective antes que en mí? No, 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 no. No pongas esa cara. Porque vi la autorización. Vi que recurriste a él para visitar a esa criminal. Cuando dices criminal, ¿a quién te refieres? ¿A Alana? ¿A mi hermana? Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl